Fruto del mercado, pero no ha habido ninguna justificación para aumentos significativos de precios en estos momentos. Todo continúa igual de acuerdo a las informaciones que nos han suministrado los industriales. Y entonces, esta carga que reciben los consumidores es negativa, ¿verdad? Sí, eso es tema de oferta y demanda y de libre precio y libre mercado. El consumidor tiene que ya ir tomando conciencia de dónde escoger y dónde comprar sus productos. Es parte también de la conciencia del consumidor que nosotros apoyamos como sector privado. Y en el momento en que haya un comercio, una entidad o una empresa que esté actuando fuera del mercado, pues entonces el consumidor debe tener la suficiencia prudencia para saber que no es el sitio adecuado para ir a adquirir sus productos. ¿Cómo van a tomar el tema de la reforma fiscal y de la reforma integral? ¿Los empresarios cómo se preparan ante este nuevo gobierno que va a asumir la misma medida para trabajar en la aprobación de ese proyecto? Nosotros, como lo planteó nuestra presidenta, Alicia Bonetti de Valientes, nosotros esperamos que cualquier discusión sobre el tema de reforma fiscal sea sobre la base de una reforma fiscal integral, de una reforma del Estado estructural que analice primero el gasto, porque llevamos siete reformas fiscales en los últimos años incrementando los ingresos del Estado y nunca son suficientes porque siempre incrementamos el gasto de manera excesiva, pero un gasto que no va directamente a los servicios de la población y eso es parte de lo que hay que revisar. El mismo candidato se ha comprometido a que esa es una de sus tareas y simplemente nosotros sí estamos abiertos a cualquier discusión, pero siempre y cuando se tome en cuenta la necesidad de que los ciudadanos sientan que los servicios de la población están mejorando y que los impuestos que pagamos todos los dominicanos sirven para esos servicios. Se ha significado que en la Comisión de Transición no vemos una mujer y qué es lo que pasa si Danilo prometió que en su gobierno iba a haber equidad. No hay mujer ni de parte de la comisión que formó Leonel ni de la de Danilo. Bueno, una comisión de transición, yo espero que como es de transición, pues entonces la de verdad, la de verdad, el gabinete tenga mujeres representantes, pero siempre, siempre tomando en cuenta la capacidad de cada persona para manejar las instituciones del gobierno. Sobre este tema de la reforma. Claro que hay mujeres, si no, no tuviéramos aquí tú y yo, ¿verdad? Sobre este tema de la reforma integral. Ay, ya, ya ven. Hay quienes, sí, pero para abundar sobre esto, hay quienes dicen en el ambiente político que el gobierno actual del presidente Leonel Fernández hay conflicto con el gobierno electo porque unos quieren que sea ahora, antes del 16 de agosto que sea Fernández y no tirarle esa carga a Danilo Medina. Bueno, realmente, si hablamos de una reforma fiscal integral, que vea el gasto, no podría ser una reforma aplicada en este momento de transición porque hay que analizarla cuidadosamente, hay que analizar cada una de las partidas del presupuesto que se deben mejorar, que se deben eficientizar, que se debe evitar la duplicación de gastos y eso no creo que con un tiempo, un momento de transición, dé, o sea, en estos dos meses para poder analizarla adecuadamente. O sea, que nosotros como sector privado esperamos que tome más tiempo para que se haga adecuadamente y no sea un nuevo parcho tributario como se ha hecho lo suyo. Mírala ahí donde llegó. Gracias. Han sido estas las expresiones de Cicel Manzal, quien es miembro de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.